MÚSICA 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 Bueno, aquí estamos con Dani. Ya lo conocéis del vídeo de las ruedinas, que tenemos que hacer alguno más, porque la gente la verdad que lo ha cogido de puta madre. Y estamos aprovechando que para de llover, cosa que a nosotros viene de puta madre, porque Madrid con 40 grados no es para nosotros, y estamos aquí y venimos a preguntarte a ver qué novedades traes. Pues supongo que vienes a un festival, pues será con cosas. Sí, 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 bueno, aprovechamos un poco para presentar novedades, y bueno, también diferentes opciones de montaje que hasta ahora no teníamos o hacíamos más por encargo, que ahora ya las tenemos un poco de serie en la web, en el catálogo, y se pueden adquirir. Y nada, pues aprovechando un poco el tema. A ver qué ruedinas tienes para que no hagas. Las Ventus 3.0, que es una rueda que sacamos nueva para disco, que es de ancho un poco más que la Ventus normal, que la Ventus de 40, porque esta la sacamos tanto para carretera como para gravel. Sería un poco uso doble. Y luego todos los montajes con buje de té, de la gama completa de carbono, tanto 350 como 240, que lo estábamos haciendo hasta ahora, como ya a partir de esta semana, ya a partir de estos días, el 180, que lleva rodamientos cerámicos y 36 dientes en los rachets. Puta madre, mira, usamos que eran estas las que nos dejaste. La Ventus 4.0, que era la Ventus que teníamos hasta ahora, esa es la de zapata y la versión de disco. Esta de arriba es la de 50, pero la igual de 40. En la clásica de su miedo llevamos esas ruedas y la verdad que lo gozamos, ¿eh? De hecho, creo que las tuyas están por ahí expuestas. Deben ser aquellas. Las no olvido enteras, ¿eh? Sí, sí, no, están de una pieza, están perfectas. Oye, ahora que estoy viendo esto, nos preguntaba mucha gente que por qué hay radios planos y radios poros. Sí, y redondos. ¿Qué diferencia hay? Sí. Bueno, la realidad es que este radio, que es un radio zapping láser de 1,5, es bonificado, y este radio, que es un CQ-Ray, que mide 2,3 por 0,9, son el mismo radio. La diferencia es que ese radio lo cogen y cuando ya lo tienen hecho, lo meten en una prensa que tiene una forma elíptica y hacen ¡pam! y lo hachaplan. Y entonces queda un radio un poco más aerodinámico, pesa exactamente lo mismo, pero al llevar un tratamiento mecanizado más, tiene un poco más de dureza, un poco mejor resistencia a la atracción. ¿Es mejor? Un poco mejor, sí. También más caro, porque lleva un tratamiento más, pero la realidad es que lo que es material, en este caso, es el mismo. Hay radios redondos, de 2 milímetros, que son de materiales más económicos, son más baratos, pero lo que son radios conificados normalmente ya suelen ser radios potentes. Vale, pues fue. La rodilla es muy buena, pero es muy mala. Creo que acabamos de encontrar la bici más cara que jamás he visto, porque recuerdo una Tarmac, una S-Works Tarmac, en Bicispace, que costaba 11 mil. A ver, a ver. Pero es que esta vale. 11 mil 200. Sí, pero es que ese nombre lo vale. Bueno, a ver, estamos aquí con Juan de Bymotiv, que son distribuidores de rotor. Correcto. Juan, el 1.13, explícate, esto de qué va, esto es una realidad, porque en carretera, en gravel, como estamos viendo aquí, pues sí, en el gravel te lo compro sobradamente, en montaña, de puta madre. Pero en carretera esto, tío. A ver, en carretera es un poco abrir la cabeza. El ciclista tradicional es tradicional, muy tradicional, y está poco abierto a cosas nuevas, muy acostumbrado a los dos platos. Clásico. Sí, correcto. Pero hoy por hoy, quitando ahora algunos grupos de 12 velocidades nuevos, en un once tradicional, un once por dos, tenemos 14 relaciones utilizables. O sea, me explico, de las 22 marchas que hay... O sea, ocho están solapadas. Correcto, correcto. Ocho son un montón. Sí. Nosotros ofrecemos... ¿Tenemos hablando de tres? Es un uno por trece. Al fin y al cabo, nos estamos saltando una sola relación con respecto a un dos por once. Sí, sí, sí. Y el escalonado que tienes en un cassette... Esa es otra, claro. Como podéis ver, mucha gente dice, bueno, llevo un cassette de trece piñones, pero, o sea, cuando cambio de uno a otro voy a tener mucho salto. Los saltos de una corona a otra. Se hicieron estudios durante un año. Estudios de potencia, cadencia, marchas realizadas por profesionales de montaña, de carretera y por gente de calle. Se sacó un promedio y para ver las marchas más utilizadas. Entonces, donde había una demanda de mayor correlación de piñones diez, once, doce, trece, catorce, eran las partes de abajo. En la parte de arriba, normalmente, cuando venía una subida, mucha gente lo que hacía era subir dos piñones en lugar de subir uno, en las partes altas de los piñones. Sí, porque te pasa del ocho al diez por ciento. Claro. Y tienes que subir dos. Dice, no subo de un veintiuno a un veintitrés, sino que subo bastante más. Entonces, es un escalonado bastante inteligente, donde la primer parte es prácticamente como un cassette de carretera normal. O sea, han cogido un poquitín el tema de la montaña, ¿no? Donde en los piñones altos tienes mucho salto. Y en los piñones bajos son más corridos. Y como tienes un cassette de trece velocidades, pues te da para jugar mucho. Ok. Y qué, a ver, ¿qué haces si vuelve a montar aquí? ¿Un plato de cuarenta y cuatro, cuarenta y seis? Yo, personalmente, que digo yo soy un matado. Yo hablo en carretera, ¿eh? Sí, yo en carretera, por ejemplo, yo llevo un cuarenta y cuatro y atrás llevo un diez treinta y seis. Hay mucha gente que prefiere montar un cuarenta y seis porque tiene pocas vueltas y montar un cassette de treinta y nueve arriba. Yo la verdad que por una... Treinta y nueve lleva Perico, ¿no? Sí. Perico va con un cuarenta y cuatro y un diez treinta y nueve. Pero claro, es que Perico, el hombre, se mete en unos machuques y tal, se mete en el cuesta cabrismo y al final... La relación que llevo yo es equivalente a un compact normal. A un compact normal. Un cincuenta treinta y cuatro con un once veintiocho. Ah, ¿eso equivale a un compact? Sí. ¿Y a un semi-compact? Porque ahora está más de moda y la gente ya casi, yo creo que la bala de medir es el cincuenta y dos treinta y seis, ¿no? Bueno, que ahora los profesionales también están haciendo relaciones más cortas y esa tendencia yo creo también de vuelta va a ir teniendo un poco más a bajar. La gente está tratando de ir con más vueltas en las piernas, pero bueno, al margen de eso, para un cincuenta y dos treinta y seis con un cuarenta y seis y un once treinta y seis, un diez treinta y seis, estás con la misma relación. Y por ejemplo, un compañero mío que ha sido profesional y demás, lleva un cuarenta y ocho con un once treinta y seis y que equivale a un cincuenta y tres treinta y nueve con un once veintiocho. Hay que estar fuerte ahí, ¿eh? Y está compitiendo a nivel Copa de Madrid, está primero en categoría máster, el tío va fuerte. Da fera, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, habrá que probarlo en algún futuro, ya llega a todo el mundo, imagino. Es cuestión de probarlo y convencerse por uno mismo. Veremos. Bueno, gracias Juan, gracias por venir. Veremos. Bueno, estamos aquí en el stand de Cannondale y venimos aquí a abrazar a Ignacio con una duda que, joder, yo creo que a todos los así medio globerillos, medio biquineros como somos nosotros, nos asalta la duda de por qué cojones esta historia. La Lefty, todo el mundo dice que es mejor, pero yo no sé el por qué ni... Bueno, la cuestión es que es una horquilla completamente diferente a las demás por funcionamiento. Entonces, las horquillas convencionales basan todo, digamos, su movimiento de la estructura en la fricción y estas horquillas llevan un sistema de rodamientos. Entonces, digamos, todo el telescopio se mueve a través de rodamientos y el objetivo es reducir la fricción. ¿Por qué empezamos con esto? Pues bueno, Lefty remonta sus orígenes al año 2000. Anteriormente teníamos otra horquilla denominada FATI, que si recordáis, pues era como en el aspecto de una horquilla convencional, pero con la suspensión justo debajo de la dirección. Y cuando los modelos de cross country empezaron a aumentar recorridos de suspensión, hubo un momento en que eso afectaba la geometría de la bici. Lógicamente, cuanto más suspensión metas debajo de la viva dirección, más se eleva y, bueno, pues te afecta la geometría. Y Lefty es la solución que Canon en encontró para poder seguir utilizando su sistema de rodamientos sin que pasara como con las FATI, que por encima de los 80 de recorrido se veían afectadas. Pero ¿y qué le da, no sé, más rigidez o...? O sea, ¿qué no te aporta una tradicional? Aunque tú veas que esta pata es redonda, en el interior tiene unas caras cuadradas y lleva rodamientos, con lo cual evitas toda la torsión que pueda producirse en una horquilla convencional, donde el eje y el puente es lo que te da la rigidez. En este caso, pues al llevar unas caras cuadradas y evitar las torsiones, es lo que le aporta más rigidez que a una horquilla convencional. Pero sí, pero es para concurso, ¿eh? No, no, pero sin embargo luego en las de Enduro y eso no montáis la Lefty, ¿o sí? En Enduro no montamos Lefty básicamente porque llegar a esos recorridos en un peso como el que tiene esta horquilla es complicado. Y luego, ¿la rueda no es igual? La rueda es una horquilla, es una rueda completamente normal con un buje específico. Entonces, por ejemplo, las ruedas aparaguadas, como nos decía Brandam... Claro, se va por el buje, ¿no? Las ruedas aparaguadas son las traseras, porque tenemos un sistema asimétrico en la parte trasera. Entonces, Cannonday lo que ha hecho es llevarse todo el eje, digamos, a un lado y aparaguar la rueda para que los ángulos de los radios hagan forma de pirámide. Y esto no depende si eres zurdo o diestro, ¿no? Depende, depende. ¿Y influye en el cuadro que tú estés llevando en la Lefty? ¿En la geometría del cuadro? Claro. O sea, yo podría llevar esta Lefty a... La Lefty está específicamente diseñada para la FSI, pero se vende aftermarket y tiene unas medidas similares a las de una horquilla convencional. Sí, se puede montar en una TREC. Entonces, lo ideal... Yo la he visto montada en una TREC, ¿eh? Claro, por poder puedes montarla, pero es verdad que está especialmente concebida para esta bici. Y la principal diferencia es el... No es una cara de confundido, tío. No, no, no. Son muchas... Estás similando el cerebro a ir a una vuelta y estamos que resaca. Sí, bastante. ¿Y se acabó? ¡San, se acabó! FestiBike, muy guay, la pena que llovió y tal. Pero bueno, vamos a ver lo mismo es todo. Para nosotros como estudianos nos vino bien. O sea, climatamos. Porque veníamos un poco jodidillos ahí de resaca y ahora estamos mejor, ¿no? Hombre, a ver, nosotros florecemos como las plantas, evidentemente. Te dan un poco de sol, te dan un poco de agua para arriba. Ahora mismo yo podría meter un Iron Man. ¿Por dónde? Por la tele, por la tele. Ah, vale, vale. Bueno, el Iron Man lo vamos a hacer ahora. Tenemos que llegar al coche y coger el coche y hacer cinco horas. Yo prometo no copilotar. A ver, salga lo que se pueda. Bueno, estos eventos están guays. Pues mira, por ejemplo, para el tema de Canyon o de otras marcas. El que se escribe, pues quería ver su Scott. Nosotros vimos la luz guay y tal. Hubo gente que probó muchas bicis, sobre todo eléctricas. Estos eventos están bastante guapos. Si tenéis oportunidad, venir a alguno que os va a molar. Está muy guay. Bueno, pues nada, oye, un besito a todos. Abrazinos y veréis algún vídeo más, igual. Muchas gracias por la nominación a los Emmy. No pudimos ir a recoger el premio. En otra ocasión más. Mira, be cool.